A los 38 del segundo tiempo el que corta la contra del boys es Sebastián Bodnar, el que inicia la jugada es Sebastián Bodnar, el que la define es Sebastián Bodnar, un poema de gol. Para que Argentina, un equipo que juega muy bien al fútbol, hay que prestarle atención al conjunto saladito de acá al futuro. Tiene una localidad muy fuerte, jugadores como para sorprender a más de uno. Así liquidó al boys, 2 a 1. ¡Gracias!